Es caleño, ahorita vamos a comprobar si es un nerd, porque salió a los 15 años del colegio, nos graduamos a la misma edad. Ah, entonces tú también eres nerd, claro. ¡Claro! Listo, empezó su carrera de la actuación en el año 2012 y de ahí hasta hoy el resto es historia y que él nos cuente cómo ha sido esta carrera profesional en la actuación, que ya tenemos a ese hombre grabadito en la memoria como un excelente gran actor. Debole entonces la bienvenida a... ¡Kedin Budry! ¡Kedin Budry! Sin embargo, es usted una persona apasionada por el fútbol. Llegaste a ser muy, muy cerca, mejor dicho, estuviste cerca de ser futbolista profesional. Sin embargo, te tocó otro relato más maravilloso aún, que eres actor. Contanos de esa experiencia en el fútbol. Sí, no, bueno, mira que yo siempre viví por el fútbol, ¿no? Desde muy pequeño, en la cuadra, donde yo crecí, siempre se respiraba el fútbol. Yo crecí junto a Duval Zapata, hoy en día gran delantero de Colombia, ¿no? De la selección Colombia que nos representa a nivel mundial. Crecimos con él, entonces todo el tiempo era fútbol, fútbol. Y de repente, no sé, pues yo entrené en América, de Cali, aquí en Cali. Entrené en las inferiores y resulta que yo en un entrenamiento me lesioné un dedo. Yo estaba muy chiquito, yo estaba muy chiquito. La lesión no era para sacarme del fútbol, porque realmente era del dedo chiquito, del dedo meñique, pero me enyesaron. Yo, dentro de mi ignorancia juvenil, ¿no? Porque también hace parte de uno tan joven, la irresponsabilidad de pronto, como que me dejé llevar, no volví. Yo dije, bueno, cuando vuelva me recibirán, pero no, no me recibieron. Me dieron, no, papi, usted tiene que otra vez hacer todo el proceso de admisión. Yo, realmente, todo ese proceso duró como tres meses, más o menos. Eran miles de miles de chicos ahí queriendo entrar y yo hice todo el proceso. Ya había logrado llegar a los últimos tres que habían dejado y desaprovechar esa oportunidad, ¿no? Pero bueno, no, siento que no era por ahí. Diosito me tenía mi camino por otro lado. Cuando conocí la actuación me enamoré de la carrera y bueno, pues ya hoy en día, gracias a Dios, estoy ejerciendo esta carrera con mucha pasión y con mucho amor. Con mucha pasión y con mucho amor. Los dos ingredientes que también creo que necesita el fútbol o cualquier deportista para poder ser, llegar a la cúspide de esto. Pero tú llegaste a la actuación por tu mamá, esa mujer insistente que está detrás de ti, que te dice, puede ser actor, puede ser actor. Y tú del fútbol te pasas a este arte y ella te lleva a tu primer casting. ¿Cómo fue seguirle esa corriente a la mamá que decía, es por aquí, es por aquí, es por aquí? Y efectivamente fue por ahí. Sí, no, mira que yo una vez estaba en la casa ya pues como que normal, ya no sabía qué hacer con mi vida. Y resulta que llegó mi mamá un día y me dijo, Kevin, venga, por allá vi un aviso de actuación. ¿Por qué no para actuación, modelo, usted por qué no va? Yo, no, mamá, yo no tengo ni idea de eso y no me quiero, o sea, no sé, no me gusta. Vamos, Kevin, vamos, vamos, vamos. Yo no, yo era como muy tímido para eso, yo no sabía, no tenía ni idea cómo se manejaba, o sea, no tenía a nadie cercano tampoco en el medio, a nadie. O sea, no tenía ningún amigo modelo, nada, cero de ese medio. Y yo como que, pues no, no, vamos, vamos. Hasta que un día como que, bueno, vamos, como por hacerle caso. Entonces, fuimos y resulta que era un casting para ir a Bogotá, bueno, más que un casting era como un taller, más que todo era como un taller, pero se hacía admisión igual, para ir a Bogotá a conocer los medios y hacer como un tour por varias agencias. Y ahí, pues me dijeron que quedé, yo hice como un registro, quedé y fui, viajé a Bogotá, conocí el medio y ahí fue donde yo me enamoré de esta carrera, porque yo nunca había estado en una grabación de una novela. Y yo me acuerdo que llegué a la novela de Los Tacones de Eva, fue mi primera novela que vi detrás de cámaras. Cuando yo vi este montón de gente detrás de cámaras, yo decía, wow, o sea, todo lo que se necesita, la magia, lo que le llaman la magia de la televisión, para mí fue magia, porque yo en ese momento, y estaba también muy joven antes de graduarme, yo tenía por ahí 13 años, 14 años. Y ver toda esta magia, yo decía, wow, o sea, lo que uno ve en una pantalla, en ese tiempo chiquita, porque en ese tiempo no existían los televisores, pero el televisor normal, yo decía, no, eso no puede ser, eso está muy bonito. Ahí me enamoré y ahí llegué a Cali ya con la mentalidad de estudiar y de seguir ya buscando por ahí. Entonces, don Kevin Burry nace y en vez de estar en incubadora o con la mamá, inmediatamente lo llevan a prejardín y se gradúa a los 15 años. Literal. Yo también le preguntaba a mis papás que por qué yo me había grabado tan temprano y que es que si no me soportaban en la casa o qué. Pero, que es que si era muy casual o qué, pero no, ellos me dicen que también tuvo que ver mucho con que yo cumplo en octubre y yo terminaba en junio, entonces como que también ahí, si no hubiese terminado en 16, pero digamos que terminé de 15. Tampoco fui el mejor estudiante, no quiero que, porque me gradué de 15, pues fui el más de los más, el primer número uno. Claro, no fui buen estudiante, más no el mejor, siento que no, no, no me define el número uno. Que eso fue una casualidad del destino por tu fecha de cumpleaños. Kevin, a lo largo de tu vida entonces has pasado retos grandes, lo del fútbol, lo de entrar a la actuación, quedar maravillado, pero también cuando te vas de tu casa empiezas a enfrentarte a la vida solo, empiezas a vivir solo también desde muy temprana edad. Hoy, ¿qué enriqueces o qué rescatas de todo ese proceso? Yo creo que todo, yo creo que todo, mira que, mira que es un proceso muy bonito, que yo siento que donde todo el mundo lo viviera, yo creo que estaríamos en un mundo diferente, ¿sabes por qué? Porque yo siento que cuando uno se aleja de la familia, se aleja de los suyos, de su zona de confort, siento que uno empieza a valorar todo, empieza a valorar tanto la familia, como empieza a valorar cualquier cosita, así sea mínima, uno la empieza a valorar, ya cuando uno, una cosa es vivir solo en la misma ciudad, porque uno sabe que va a la casa de los papás, no sé, el fin de semana, y ahí va a encontrar comida, qué sé yo, X, pero cuando estás en otra ciudad solo, de pronto sin trabajo, solamente estás estudiando, que todavía tus papás te ayudan, ¿no? Eso también es como que solamente te ayudan lo que ellos pueden, pero uno no es como, pa, venga, es que quiero ir a cine, mándame plata, ¿no? Yo estoy hablando de bobadas, digamos que la idea es algo muy superficial, pero digamos que es algo que me ayuda a aclarar esto, es como que de repente tú estás en tu casa solo, y no sé, quieres salir a comprarte lo que antes hacías, salías a comprarte, qué sé yo, un alpín de chocolate, qué sé yo, X, con un pan, y de repente no tienes ni un peso en el bolsillo, porque todo es lo que pagas en el arriendo, todo lo que le pagas en lo que tus papás te envían, ¿no? Para la universidad y esto, entonces es como, es grave, ahí es donde uno realmente como que se bajonea el alma, pero ahí es donde uno no puede como dejarse que la depresión llegue, sino al contrario, aprender de esto, ¿no? Y salir adelante, yo siento que es un proceso muy bonito, rescato absolutamente todo, la persona que hoy soy hoy en día, se lo debo a mis papás, y a los momentos difíciles que de pronto pasé solo en un cupo, porque yo llegué a un cupo, no llegué a un familiar, ¿no? En Bogotá yo no conocía a nadie, yo llegué a un cupo universitario, entonces siento que todo eso me ayudó a crecer como persona y a madurar en muchos aspectos. Apreciadísimo Kevin Buri, yo estoy preocupado porque considero, no soy médico cirujano, pero veo que su dedo chiquito no ha curado, vuélvame a hacer el tema del teléfono, porque yo vi ese dedo por ahí como colgando, véalo ahí, vea, tiene que ir al ortopedista. Ojo pues, Kevin, ¿qué extraña usted de Santiago de Cali, que por demás es la capital de la salsa, será un champús, será el grupo Nietzsche, canta Nietzsche, ¿cómo le va con el baile? No, mira que con el baile me va muy bien, yo soy bailarín profesional también, aparte no soy bailarín de salsa, soy más bailarín de urbano, pero extraño la salsa claramente, no soy mucho de escuchar salsa, pero me encanta bailarla. Pero ¿sabes qué? Extraño mucho la comida, lo que es el champús, la empanada, la marranita, o sea, toda la comida del valle, una cosa impresionante y cada que vengo acá obviamente me desquito, ¿no? Entonces llevo aquí ya en pandemia cuatro meses, donde he aprovechado un montón y creo que no volveré a Cali en un buen tiempo, entonces me toca aprovechar mucho. Kevin, qué bueno que mencionas eso del baile, porque yo ya sí te iba a preguntar, vení, siendo tan buen bailarín, tan profesional, a eso te estás dedicando en esta cuarentena mientras no estás en la actuación, a montar videos de baile y vender tu talento. No me diga que sean los televidentes y les juzguen, porque aquí tenemos unos videos mostrando ese gran talento que tienes para el baile. ¡Gracias! 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 ¿Qué sentiste cuando fuiste catalogado como el actor revelación en 2017 por tu interpretación en Francisco el Matemático? Uy, no, yo siento que, o sea, agradecimiento, agradecimiento full. Yo realmente eso lo había buscado. Yo siempre soñé con tener un premio de revelación, de actor revelación, porque se gana una vez en la vida, ¿no? Es como cuando empiezas tu carrera. Y siento que estuvo, Diosito me lo mandó por todo lo que viví, por todo lo que pasé. Y no, yo siento que es como un premio a tu esfuerzo, a lo que pronto tomaste una decisión de alejarte de tu familia. Bueno, lo que ya hablamos, yo siento que fue como un premio como tenga. Por todo lo que pasaste, tenga para que entretenga, amigo. Y agradecimiento con todo el equipo de Francisco, con los directores que me dieron la oportunidad. Realmente fue mi, no fue mi primer proyecto grabado, pero sí fue mi primer proyecto al aire. Entonces, por ese lado fue súper bien, súper bien. No, súper bien. Y aquí voy con una pregunta muy difícil. Tú empezaste en la actuación en el 2012, digámoslo así, desde que empezaste ya, no detrás, pantalla, sino adelante. Y pasas, además, durante estos siete años por dos producciones gigantes y que marcaron un hito en este país. Uno es Francisco, el matemático, que ya lo hablaste y que te entrega este premio. Pero la otra es la reina del flow, por lo que significa para el país esa novela. Si pudieras elegir una, ¿cuál? Ay, ay, ay. Uy, me la pones muy difícil, pero digamos que si tengo que elegir una, no solamente por el premio, sino por lo que significó en mi vida, Francisco. ¿Por qué? Porque me quedo con Francisco. ¿Por qué? La reina del flow, amé estar en esta temporada, bueno, ahorita en la segunda también estoy, la estamos grabando, bueno, pues estamos quietos por la pandemia, pero la estamos grabando. Apenas se retome todo, la seguiremos grabando, así que espérenla muy pronto. Amo estar en la reina del flow, tanto en la primera como en la segunda, pero siento que con Francisco, al ser parte del grupo juvenil principal, que eran de los que tenían las problemáticas y por el cual nosotros mostrábamos a los jóvenes de hoy en día, pues de ese tiempo de hoy en día, hace dos años, las problemáticas, siento que tenía una responsabilidad muchísimo más grande, ¿sí? Por lo que significó también Francisco que es una serie también un poco educativa, bueno, un poco no, es bastante educativa, de hecho, esta temporada la hicieron muy educativa, metieron temas actuales que se viven a diario, entonces, actuales que viven a diario, ¿no? Como en mi español, entonces, como que por ese lado, tenía muchísima más responsabilidad, por eso me quedo con Francisco, y pues por el premio también, obviamente, en La Reina tenemos un Emmy, ¿no? Exacto. Pero digamos que es en general como serie, pero para mí como personaje y como actor, pues claramente Francisco fue un premio para mí, entonces por ese lado como que me quedo con esto. Si huele a caña, tabaco y brea, usted está en Cali, para que vea, cantanos, pues no me lo callo, querido, cantar. El himno, el himno de Cali. Sin duda. No nos quiere cantar. ¿Qué es eso? Lo que quiera. No, pues a ver, que no, es que para cantar ahorita sí, ¿qué será? No, no, no tengo ahorita una canción aquí en la mente, me cogieron a hacer tranquilo. Bueno, hagamos algo, mientras usted piensa y quita la pena, que estoy segura que no tiene, nosotros sí tenemos un video tuyo cantando, miren. Eso, a ver. Ay, señoritas, a todas ustedes, feliz día a San Valentín, a todos los parceres. Ay, la borré. No. Espero les guste. Nada, el par de Sergio Herrera y Kevin Bury, te lo digo, va. San Val, valen Valentín. ¿Cómo es que empieza? Yo iba a decir la recuperativa. Ay, ¿sabes qué? Gracias por salud y salud a todas las mujeres a San Valentín y a los parceres. Todo por ustedes, nenas, babercita. Salud. Salud. Por todas las mujeres, fue el día a San Valentín y a toda la gente en el exterior. Yo sé que aquí en Colombia no se celebra, pero... Pero pues celebre, no se celebra, 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 no se celebra. Chao. Oiga, Kevin, Kevin Bury como compositor es un gran borracho, como cantante lo hace muy bien. ¿Nos acordó usted un gran reto, Kevin? Discúlpame, nuestra presentadora estelar, La Flor Telemedellínense, tuve en estos días un reto de componer. La misma cosa tuya. Lo hicieron muy bien, lo hicieron muy bien. Hice lo mismo, puro show, planos, aceleré el plano, lo quité, hice un show, pero no rimé, nada. Nada, no, mira que nosotros teníamos la canción escrita para... Era San Valentín, ¿no? Pero la íbamos a grabar y resulta que ese día pasó un montón de cosas, no nos salía la letra, se me borró lo que había escrito, cuando lo hacíamos él se equivocaba, cuando él no se equivocaba yo me equivocaba. Como que pasaron un montón de cosas que realmente hicimos más bloopers, porque realmente era un video de 15 segundos de canto y salió un minuto de bloopers y yo dije, no, esto lo voy a mandar como bloopers y lo otro lo mandé en historias. Entonces, como que por ese lado yo dije, no, pues mandemos los bloopers, que a la gente le encanta reírse y le encanta ver lo que pasa detrás de cámara. Entonces, como que lo mandé y no eso fue. Pero por ahí sí tengo otro video cantando en mis redes, no sé si lo cogieron o no, pero si quieren ver cómo canto realmente, vayan a mis redes, están los temitas. Lo hace bien, lo hace bien. Nosotros, como se dice, lo estalqueamos con sumo juicio y por eso esta versada entrevista con preguntas atípicas para vos. Loco querido, ¿crees en las buenas energías? Claro que sí, creo firmemente. Por creer en las buenas energías, los telemedellinenses te vamos a enviar los electrochoques de la buena suerte, así que preparado, porque se vienen. 3, 2, 1, Ignition Sequence Start. Los electrochoques de la buena suerte para don Kevin Burry. Señoras y señores, este hombre tiene el dedo quebrado y no se ha dado cuenta. Ese meñique está torcido y no le duele, y no le duele. Ay, Dios mío, ya tenemos la energía renovada, muchas gracias. Kevin, a ti, gracias por este espacio, gracias por tu tiempo y que sigas cosechando muchísimos éxitos en tu carrera. A ustedes, mil, mil. Se nos quedó congelado, Kevin. Bendiciones, besos y abrazos. Chao, muchas gracias. A ti, cuídate mucho. A ti, cuídate mucho.